Luego de tres jornadas con 32 casos COVID, este jueves Linares aumentó casi al doble los contagios en las últimas 24 horas, 56. Los activos también aumentaron a 313 la atención del sistema público acerca del dilema de la última cama. Hay miedo, entonces no trato ni siquiera de ir a ver a mis familiares, entonces eso es como mucho nerviosismo, mucho estrés y la preocupación igual me preocupa de tanta gente que se ha muerto por esto. Dos pacientes en el mismo contexto, que tengan las mismas posibilidades de sobrevida, ahí estamos hablando del dilema de la última cama. No es que a un paciente, independiente de la disponibilidad de cama, este paciente jamás se va a abandonar, nunca, sino que se adecúan las terapias para brindarle atención dependiendo de cada caso clínico al paciente. Con una cuarentena total, por lo menos hasta lunes, los que más resienten este escenario son los comerciantes ambulantes y establecidos, se las arreglan como pueden para sobrevivir y generar recursos. Ahora, en esta última semana, ya nos estamos viendo un poco intimidad por las cuentas, las del banco y las tiendas y todo el asunto. Tuve que sacar mercadería ahora, estoy sacando, arriesgándome a que me vaya a pasar algo porque ya no se puede vender ropa, no se puede hacer nada, entonces ya no habíamos que hacer. El gobierno regional confirmó que por lo menos esta semana el CORE aprobó mil millones de pesos para ayudar a los emprendedores y podría alcanzar a comerciantes ambulantes. Este es un programa de transferencia de oportunidades que se hace a través de FOSIS, son más de 1.100 millones de pesos, que en definitiva el gobierno regional aporta a efecto de poder apoyar a todas aquellas personas que tenían algún emprendimiento y que se hicieron perjudicados producto de esta situación sanitaria. Esto se pretende llegar a más de 1.200 emprendedores, personas que el único requisito que deben tener es ser mayores de 18 años de edad y tener un registro social de hogares igual o menor al 60% y tener un emprendimiento al momento de postular. Y muy importante también que sí incluye a aquellos emprendedores que lo hacían en carácter de ambulante. Son las cifras y repercusiones socioeconómicas del coronavirus, una pandemia que ya tiene a Linares en su sexta semana de confinamiento total.